Bueno pues como comentaba antes vamos a ver el temario del curso lo primero apuntar no te va a hacer falta absolutamente nada para seguir este curso lo único que necesitarás será un Mac cualquier Mac te vale Macbook Air, Macbook Pro, Macbook ASIC AS, iMac lo que tengas no te hace falta un dispositivo físico un iPhone porque la aplicación la vamos a probar y ejecutar directamente en el simulador de Xcode, Xcode eso sí que te hace falta es el IDE que nos proporciona Apple para crear las aplicaciones si no lo tienes lo puedes descargar completamente gratuito de la Mac App Store si no lo tienes repito yo lo pondría a descargar ya porque se tira un ratito descargando es más bien pesado si quieres probar tu aplicación en un dispositivo en un iPhone ahí sí que necesitarás una cuenta de desarrollador de Apple registrarte también es gratuito y solo con registrarte ya te permite ejecutar tu aplicación en el iPhone si quieres distribuir tu aplicación, subirla a la tienda ya en ese caso sí que tendrías que pagar la versión de pago de la membresía de desarrollo de Apple entonces vamos con el temario vamos a empezar con crear e inicializar el proyecto en Xcode esto es bastante sencillo no tiene ningún misterio es muy directo pero a partir de iOS 12 quiero recordar sobre todo en el iPad se puede tener dos ventanas abiertas o más de la misma aplicación esto trajo consigo las scenes las escenas entonces esto nos ha hecho ha hecho que se mueva donde se inicializa la aplicación antes se hacía en el AppDelegate ahora no pero bueno lo veremos es una cosa muy sencilla no tiene misterio y conviene saberla Interface Builder el Interface Builder será donde creemos nuestras vistas en Xcode el Interface Builder es el mismo aquí se crean las vistas ya sea por Storyboards o por X y V en un momento también te lo explico veremos las partes del Interface Builder cómo agregar elementos cómo agregar las vistas y cuando ya tengamos un poco montada la aplicación o algo que podamos ejecutar veremos cómo divulgar la jerarquía de vistas esto es una cosa que está genial que está muy muy bien la primera vez que la vi me gustó muchísimo y es muy útil porque básicamente no voy a decir cómo porque es que las vistas se ven en 3D una vez que tienes la aplicación corriendo ves las vistas en 3D y es súper útil para ver si una vista está en pantalla o no si está donde debería estar o si no se ve porque es que está escondida o tiene el alfa cero n cosas entonces es una cosa bastante bastante handy bastante útil Auto Layout si no lo has tocado antes puede ser complicado de comprender al principio me pasó no voy a mentir me parecía abstracto me parecía etéreo pero poco a poco a base de pelearte con él acabar haciendo amiguitos en Auto Layout lo que hace es que es un sistema que mediante constraints le dice a las vistas cómo tienen que posicionarse en la pantalla cómo tienen que mostrarse cómo tienen que pintarse en relación a la propia pantalla y en relación a otras vistas de las que pueda depender esto es especialmente útil si el tamaño de la pantalla cambia para la aplicación para Xcode para el sistema que el tamaño de la pantalla cambia es cuando tú giras la teléfono de tenerlo el teléfono o el ipad de tenerlo en vertical a tenerlo en aparezado en horizontal en este caso la pantalla cambia de tamaño por así decirlo entonces esto hace que las vistas tengan que volver a reposicionarse a repintarse y ahí es cuando se utilizan las constraints para saber dónde tienen que colocarse también lo que hace es que en la aplicación se va siempre igual da igual que ejecutes un iphone se de primera generación que es un teléfono de cuatro pulgadas cuatro pulgadas y media un iphone 12 pro max o un ipad mini o un ipad pro que la aplicación que las cosas siempre estén en su sitio también veremos proporciones pues como comentaba antes ios 14 soporta al iphone se de primera generación cosa que me pareció la verdad increíble yo pensé que ya no llegaba al iphone se de primera entonces tú imagínate que tienes una imagen de 400 píxeles de ancho en un iphone 12 un iphone 8 un ipad se va a ver genial con un iphone se de primera lo más probable es que esa imagen se te vaya casi de ancho a ancho al teléfono y si es lo que quieres está muy bien pero si no quieres eso tendrás que escalarlo usando proporciones para que aquello siga siendo siga viéndose igual de parejo de proporcionado en todos los dispositivos y por último veremos content hacking priority y content compression resistance simplificando content hacking lo que hará es que es un valor que indica una vista cuánto puede crecer más allá del tamaño que necesita estrictamente para mostrar su contenido y content compression pues como su nombre indica y es lo contrario y es un valor que nos indica pero mediante el cual nosotros indicamos cuánto queremos que una vista pueda comprimirse menos de lo que necesita estrictamente para mostrar su contenido siguiente prototipado un beneficio muy grande de los storyboards es que permite montar una aplicación entre comillas muy rápido sin tirar una sola línea de código y esto viene muy bien para ver de forma muy rápida cómo puede quedar una nueva pantalla en tu aplicación o un nuevo flujo incluso para montar una aplicación rápida sencilla para una propuesta de un proyecto esto es una cosa que te va a pasar mucho en el mundo real y es bastante útil la verdad entonces para hacer estos prototipos y para hacer las vistas de nuestro proyecto el que vamos a montar aquí veremos los view controllers que es el controlador más básico que tenemos el navigation controller que como su propio nombre indica permite navegación entre distintos view controllers ya veremos cuál es el encanto de esto tap bar controller si coges el iphone y te metes en la aplicación de reloj abajo verás varias pestañitas bueno pues cada pestañita es una sección esto es un tap bar controller table view y collection view dos clásicos de ios la aplicación de contactos es un es un table view y cada contacto es una celda y cada letra de tu listado de contactos es una sección y luego tenemos collection view que es igual que una table view exactamente igual pero sus celdas son de otro tamaño y puedes decidir si quieres que que la tabla digamos de collection view haga scroll en vertical o en horizontal también lo veremos en su momento que en nuestra aplicación tiene uno de cada celdas personalizadas como decía antes tú puedes tener varias secciones dentro de una una colección view o una table view y puedes querer tener una celda distinta para para cada sección con lo cual es muy útil que sepas cómo hacer una celda personalizada segways los segways son las navegaciones entre los distintos los distintos view controles en un storyboard yo no puedo evitar al decir esta palabra acordarme de los aparatos estos que había hace años que se pusieron muy de moda que eran dos ruedas una plataforma y un un mástil un palo no sé cómo llamarlo es que se llamaban igual pero bueno y por último storyboard reference está clarísimo son referencias a storyboards esto viene muy bien porque si tú tienes un solo fichero storyboard y decides meter ahí dentro todos tus view controllers al principio cuando sea pequeñita tu aplicación o si es una aplicación pequeña que no va a escalar y no va a tener muchísimas pantallas ni flujos ni navegaciones pues bueno puedes tener todo ahí y más o menos se entenderá pero en cuanto te metas en una aplicación medianamente grande con muchas pantallas con muchas cosas y tener todo haya pelotonado puede ser un desastre y puede ser vamos pues mañana viene y no hay un dios que lo entienda aquello entonces en ese caso viene bien separar tus vistas en distintos ficheros y hacer referencias a ellos en los con los segues y las navegaciones usando storyboard reference también lo veremos más adelante UI dándoles tiro a la app muy sencillo tocaremos los colores las fuentes las tipografías los tamaños alfa un montón de cosas que hacen que tu aplicación tenga personalidad que tenga tenga muchas veces tú te metes en una aplicación y solamente con ver los colores ya sabes en qué aplicación está bueno pues esto lo haremos aquí y es una parte muy sencilla pero si te si te líes al final te puedes tirar un rato dándole el estilo que tú quieras a la aplicación ciclo de vida una vista las aplicaciones las vistas tienen un ciclo de vida y como nosotros nacemos crecemos nos reproducimos y morimos pues las vistas también las puestas nacen y mueren veremos cuáles son las fases del ciclo de vida una vista que se puede hacer en cada fase que pases por qué fase pasa en qué momento una vista y esto vendrá sobre todo será muy útil en el último punto que será arquitectura un inciso si lo único que quieres es aprender a hacer las vistas por código perdón por código por storyboard esta parte te la puedes obviar te puedes bajar del carro lo que tú quieras no te lo recomiendo porque creo que esta parte de arquitectura es interesante y nos vendrá útil el punto anterior del ciclo de vida de las vistas en arquitectura pues veremos qué es pasaremos por los principios solid por clean architecture los beneficios de usar arquitecturas los tipos más comunes de arquitectura en en ios y por último haremos una pequeña refactorización de nuestra aplicación de tal forma que te quedes con un proyecto que tenga cosas hechas por código y cosas que estén hechas mediante storyboards puro y duro así que este es el pantallazo general del curso así que vamos a ir empezando